queríamos con todo el Grupo DNA recibirlos, conocerán el Grupo DNA para presentar un poco también a los que no conocen tanto trabajamos dentro del mundo de recursos humanos con todo el ecosistema digital de soluciones y plataformas que desde ya 2012 hemos venido creando y expandiéndonos y pisando en nuevos países de la región trabajamos con temas de busquedad laboral hasta ayuda en la recolocación para directivos pero también para analistas o cualquier tipo de jerarquía y cualquier tipo de cargos trabajamos con plataformas de consultoría salarial usando tecnología trabajamos también con tecnología para hacer capacitaciones online o hacer el onboarding para las personas y para las empresas algo en esta pandemia ha sido sumamente crítico para el que cambió de trabajo y capaz no fue a la oficina pero sí llegó a un nuevo entorno laboral y tener ese conocimiento fue por lo menos nuevo o pospandemia si es que estamos en una pospandemia bueno y también plataformas para hacer ases y otras cosas que seguramente podrán conocer si visitan la página y seguimos conociéndonos pero sin demorarnos mucho más yo soy Federico Carrera desde Argentina dirigiendo las operaciones locales y tuve la suerte o el honor de que hoy me acompañe Martín Gallo, querido amigo y colega dentro del mundo de recursos humanos tiene facilidad de palabras así que no le voy a robar el micrófono y se lo voy a dar directamente a él para que lo pueda saludar y presentarse Buenas tardes a todos mi nombre es Martín Gallo me encuentro en este momento en Buenos Aires ocupando una posición de gerente corporativo de recursos humanos de Grupo Superviel que incluye el Banco Superviel como algunos de ustedes conocerán y además algunas otras empresas que forman parte del grupo como nuestro nuevo banco digital UDU Invertir Online que es una plataforma de inversiones y de broker una LIC que se dedica a la compra y venta de acciones operando desde Argentina si bien es cierto que es un grupo local también es cierto que algunas de estas nuevas iniciativas nos llevan a pensar en una regionalización entonces de hecho las problemáticas de las cuales vamos a estar hablando en el día de hoy no las pensamos solamente desde la Argentina sino pensado ya de manera proyectada hacia Latinoamérica la verdad que es un placer que me hayan invitado un honor poder estar acá compartiendo este momento con ustedes y la idea de la charla de hoy es tener esta presentación pero la idea es ir generando un espacio para poder conversar con ustedes imagino que muchos de ustedes que están del otro lado tenemos gente que se puede llegar a encontrar con este problema hoy en la actualidad siendo que o de alguna manera está dentro de este límite de empleabilidad o de alguna manera ocupa algún lugar en una compañía en la cual hay que tomar decisiones con respecto a esto así que va a ser muy bueno el aporte también que puedan hacer ustedes a partir de la charla de las preguntas y también de las opiniones así que la idea también es que podamos tener un ida y vuelta la idea no es tener una charla magistral sino que es enriquecernos con el ida y vuelta nosotros con Federico he tenido la suerte de compartir una una capacitación muy importante en los últimos dos años coincidimos en la carrera haciendo juntos un MBA y la verdad que parte de lo que uno aprende en una experiencia como esa es lo bueno y enriquecedor que es el aporte que hace digamos el auditorio entonces si hay algo que a mí me gustaría llevarme de la charla de hoy es vengo a tratar de aportar lo poco que sé pero tengo intenciones también de llevarme mucho de parte de ustedes con lo cual la invitación es para que a lo largo de esta charla podamos tener un ida y vuelta y poder llevarnos todos un poquitito de una visión crítica sobre este punto probablemente no tengamos las respuestas o no tengamos las soluciones pero si es llevarnos las inquietudes de aquí porque me parece que es un tema muy interesante para empezar a hablar porque es un tema que empieza a aparecer ahora pero que probablemente nos persiga por el resto del tiempo y por largo tiempo de aquí en adelante con lo cual gracias por la invitación e invitarlos a ustedes a que tengan una participación activa en el día de hoy como dije no es de difícil palabras así que excelente poder tenerte Martín Tincho y nada una alegría poder volver a compartir este espacio de ruta laboral nuestra tercera edición y para toda Latinoamérica hoy convocados para reflexionar un poco acerca de la edad y la empleabilidad entonces ya Martín lo definía o mencionaba algún tema referido a algún problema o alguna situación en la cual tenemos que empezar a enfrentar depende de la curva y la edad con la cual cada uno tenga su perspectiva y sus años acumulados en el mundo laboral pero sí la invitación a poder ir pensando cómo nos atraviesa a cada uno de nosotros pero primero reflexionar un poco de qué es la empleabilidad en este punto del trabajo tratar de entender no sólo nuestra edad cómo vamos avanzando a lo largo del tiempo que es algo que ya más o menos todos conocemos o podemos intuir con qué nos vamos a enfrentar el día de mañana pero sí hacer un breve análisis o un doble clic en la mirada sobre el concepto de la empleabilidad sobre todo para poder tenerlo bien en el radar y cuando buscamos empleabilidad vemos que es una aptitud después vamos a poder encontrar también que son cuestiones de actitud seguramente pero me gusta dividirlo en tres partes en primera medida lo que podemos denominar como empleabilidad interna que es el trabajo que actualmente tenemos y que queremos conservar y que queremos progresar que tiene un aspecto también súper importante en la continuidad la otra parte es la de la empleabilidad externa la de adaptarse al cambio esto quiere decir que podemos cambiar una vez dos veces tres veces antes no se estilaba tanto permanecer cambiando constantemente de trabajo de laburo como decimos acá en la Argentina sino ser mucho más constante a lo largo de 30 años el trabajo hoy vemos que hay muchísima más rotación y que ya no es tan rechazado y después lo que significa es a lo largo de toda la vida profesional mantenerse relevante y creo que esto es la la composición o son los tres ejes en los cuales vamos a tratar de charlar un poco de cuál es la responsabilidad de cada uno si es que cabe la palabra responsabilidad de cuál es la responsabilidad de las organizaciones y de los estados o de los gobiernos dentro de este mundo también déjame agregar algo déjame agregar algo Fede de lo que vos levantaste que me parece que es muy interesante que tiene que ver con cierto cambio de paradigma en el mundo laboral que ocurrió ya hace bastante pero que es bueno traerlo porque es un paradigma con el cual las personas de cierta edad todavía conviven que tiene que ver con eso con la la pertenencia hacia la compañía o hacia la empresa con la cual trabajaron y uno digamos a mí que me ha tocado primero ser abogado laboral y trabajar con las leyes uno ve las leyes que regulan por ejemplo en la Argentina todo lo que tiene con el tema laboral y están muy digamos anclada en ese paradigma de la continuidad laboral una ley laboral y un paradigma donde una persona ingresaba a una compañía y se desarrollaba dentro de la compañía y donde era premiado por el solo hecho de permanecer en esa compañía y pensemos en los convenios colectivos de trabajo que tienen premios por trayectoria donde uno alcanza determinado estatus o determinado lugar o determinada categoría por el solo hecho de traspaso del tiempo pensemos en aquella dinámica del trabajo fabril donde la dinámica del trabajo no era solamente ir a la empresa y trabajar donde probablemente en muchas compañías estaba el club de la compañía donde probablemente las esposas de los empleados formaban parte de un núcleo bastante cerrado donde había una comunidad donde el empleo era mucho más que el empleo era el empleo y formar parte de una comunidad ese paradigma que es un paradigma antiguo anclado entre los años 70 y los años 80 se fue rompiendo principalmente a partir de los años 90 y de alguna manera eso nos pone o pone a aquellas personas que fueron criadas o que se desarrollaron en determinado momento ese paradigma frente a un cambio importante donde esto que decía Federico que hasta hace unos años atrás el hecho de ver alta rotación o que una persona cuando alguien revisaba un currículum y venía que había estado en 4, 5, 6, 7 lugares distintos decía uy bueno pero esta persona parece no estar cómoda donde trabaja porque se va todos los años cambiando entonces como se cambia me va a pasar lo mismo a mí entonces no lo voy a tomar porque se cambia digo ese paradigma ha cambiado y mucho y hoy estamos a un paradigma prácticamente inverso donde vemos donde vemos que si una persona evidentemente ha saltado por distintos lugares ha obtenido un tipo de experiencia enriquecedora e interesante parece que es algo con lo cual nosotros tenemos que convivir y cuando hablemos ahora por supuesto más adelante respecto de las actitudes que eventualmente deberíamos tener como personas de cierta edad frente a la empleabilidad una de ellas que creo que es la más importante de todas tiene que ver con este cambio de mindset este cambio de entender que el mercado ha cambiado y que nosotros tenemos que tener un posicionamiento frente a ese mercado distinto y parte de eso es entender que aquel paradigma que aplaudía y que premiaba el hecho de estar muchos años en una compañía ha cambiado y que probablemente no sea hoy un valor agregado al momento de hablar de empleabilidad Marcelo nos menciona el reloj de oro por más de 15 años de permanencia y bueno cuántos otros elementos representativos de esa tendencia que cada vez es más antigua o menos identificable en el mercado laboral actual por lo menos en el argentino que es el que también más conoce ustedes nos podrán ir diciendo cómo es en cada uno de los países entonces dentro de lo que es la empleabilidad interna dentro de lo que es el interno de estar cambiando o no o de mantenerse relevante ante el mercado laboral van surgiendo sin duda cuestiones que pueden favorecer la empleabilidad de una persona y otras que pueden ir en detrimento de la empleabilidad de un individuo cuando hablamos de cuestiones que están a favor de la empleabilidad empezamos a encontrar que cuando uno quiere cambiar o quiere estar más en una vitrina para que lo vean y tener un cambio positivo hay por lo menos identificamos siete factores que son favorables desde comunicarse con mayor impacto esto es no solo verbalmente sino imagínense comunicarse a través de un currículum que se hace de determinada manera y de determinada manera ya digamos que casi no se puede hacer por una cuestión de tiempo por una cuestión de accesibilidad por una cuestión de comunicación justamente de acertividad en la manera de interactuar después obviamente la adaptación al cambio todo lo que son los entornos digitales invitan a que uno por lo menos conozca de qué se trata lo que está pasando alrededor independientemente de que uno elija o no utilizar o ser un experto en tal o cual herramienta digital qué puede hacer de trabajo o qué puede hacer para la vida social orientar la acción hacia las prioridades de optimizar y saber elegir algo que en la vida posiblemente nos haya tocado a todos decir eso no que tanto nos pueden llegar a definir como las batallas que sí elegimos cuando enfrentamos un cambio trabajar mucho la autoestima y pues menos la confianza de lo mismo como la autoconfianza como está descrito aquí significa no solamente tener fe ciega sino algo que hoy ya se habla mucho más que es el autoconocimiento la capacidad de ver cómo uno se está percibiendo pero también animarse a pedir feedback a los demás y entender los puntos ciegos que uno puede llegar a tener respecto de uno mismo eso nos va a dar todavía mucho más confianza que una confianza ciega respecto de nuestra misma posibilidad de estar en el mercado y sabemos que cuanto más vulnerables nos sentimos esa autoestima puede estar más golpeada hablando un poco de la edad en la empleabilidad entonces no tener miedo a pedir una ayuda a pedir un apoyo a contar con una palabra de alguien externo también es súper relevante en ese sentido trabajar en equipo obviamente es algo que parece que es muy fácil y que todos te pueden decir que están acostumbrados o que les gusta o que saben o incluso que lideran pero no es algo que nos encontremos todos los días en nuestras entrevistas cuando estamos trabajando para alguna búsqueda en particular y profundizamos un poquito más entonces el aprendizaje también en ese sentido es entiendo que no se escucha bien no sé si ahí se te iba a interrumpir porque a mí me escuchan bien si no se escucha bien puede ser un tema de conexión mío a ver si cambia un poco algo a Martín si se le escucha a ver yo voy a cambiar a ver ahí a mí se me escucha bien ahí ahora ahí entiendo a ver Tincho a vos se te escucha bien vos me escuchás Martín yo te escucho bien ahora perfecto ahí me parece que se recuperó un poco hablábamos de trabajar gracias por gracias por avisar y por el aviso nos habían sido preguntas de lo que estábamos charlando también bienvenidas todas las preguntas bueno pero trabajar en equipo sin dudas quiere o significa no solo trabajar con un equipo interno o de liderazgo o participar de un activo directo en el cual uno esté desbebido y con objetivos en el trabajo sino también ampliar un poco ese network en el cual estamos vinculados en el mundo laboral uno nunca sabe quién es la puerta de entrada hacia un próximo trabajo en el futuro y eso lo trabajamos mucho en nuestros programas de outplacement en los cuales acompañamos a cada ejecutivo que quiere mirar al mercado laboral y acercarse a un próximo cambio esté empleado o esté desempleado pero hay técnicas y hay maneras de desarrollar el network y bueno obviamente trabajar en equipo es una de ellas desarrollar la cultura digital algo que nos puede costar más o menos aprender a trabajar con nuevas apps nuevos dispositivos sistemas tecnologías de venta facturación cobranza hay un montón de nuevas soluciones digitales que ahí lo perdimos ¿no? a ver ahí ahí está ahí volviste ahí volviste es esto de lo que trata la tan conocida transformación yo mientras sí ahí a lo mejor mientras Fede acomoda un poco el tema del micrófono aprovecho para para meter algunas pastillitas de lo que venía comentando y díganme si se se escucha bien con un ok vamos bien en primer lugar hablaba de comunicar con impacto ¿no? y nosotros tenemos que saber que comunicar no es solamente armar un currículum para cuando estoy buscando laburo ¿no? o sea cuando me quiero reinsertar digo cuando hablamos de comunicar es muy importante entender que hay determinadas plataformas en las cuales nosotros interactuamos donde probablemente la más conocida y la más potente de todas como red social sea LinkedIn donde todo lo que hacemos dentro de LinkedIn habla de nosotros y donde probablemente y me pasa a mí cuando tengo que salir a buscar un determinado perfil cuando estamos buscando una determinada persona en un perfil lo primero que hago es antes de mirar el currículum es ver cuáles son las últimas 15 10 publicaciones que tiene dentro de LinkedIn digo eso es muy importante que ustedes entiendan que comunicar bien con más impacto significa tomar una postura frente a la comunicación distinta no es comunicar solamente o presentar o mi carta de presentación ser un currículum en el momento en el cual estoy pensando en la búsqueda de trabajo es dedicarle todos los días o por lo menos dos veces por semana o tres veces por semana a contar lo que uno está haciendo eso habla de lo que nosotros hacemos habla de cómo nos capacitamos habla de cómo nos desarrollamos habla de lo que estamos haciendo dentro de la organización y no se trata solamente de marca empleadora de nuestra empresa habla también de nuestra marca empleadora de nuestra marca personal entonces uno de los desafíos que creo que es muy importante muy interesante saber que para el momento en el cual nosotros lo necesitemos es importante que previamente hayamos trabajado mucho con esto tener una comunicación de alto impacto estar presente en este tipo de redes es muy importante para mantener digo los grados de empleabilidad yo estoy pensando en no estoy pensando en irme de mi trabajo pero yo tengo que mantener esa empleabilidad externa y cómo hago para mantener una empleabilidad externa bueno me tengo que mostrar como comunicador en este tipo de redes creo que nos da la oportunidad a través de una de una computadora solamente de una simple conexión a internet a mantenernos relativamente activos o mantenernos activos dentro de lo que es el mercado laboral me parece que eso es muy importante que está bueno y que me parece que está bien y otra cosa de las que hablaba mucho Fede tenía que ver con el tema de la autoestima y la importancia que tiene para nosotros entender digamos cuando hablamos hace un ratito de esa y esa ruptura del paradigma de trabajo siempre para de trabajar siempre para una misma compañía y sentirse comprometido y sentirse muy identificado con la compañía también nos lleva a entender que nosotros valemos por nuestra propia construcción y nuestra carrera nuestro desarrollo de carrera es propio no depende de lo que hacemos lo que hacemos dentro de una organización dentro de una compañía nos ayuda mucho para la construcción de esa carrera pero esa carrera es nuestra es propia entonces lo que digo en esa carrera propia es decir nosotros no somos la posición que ocupamos yo soy Martín Gallo tengo un desarrollo profesional y me he desarrollado profesionalmente en distintas áreas hoy ocupo transitoriamente una posición como gerente corporativo de recursos humanos de un banco pero no soy yo gerente de recursos humanos no es parte de mí ser gerente de recursos humanos de un banco esto que me lleva que me lleva a la posición de que si el día de mañana por el motivo que fuese el directorio del banco entiende que hay una mejor persona para ocupar esa posición probablemente haga un cambio y eso no significa que yo soy en ese momento dejo de ser me ha tocado mucho trabajar en determinado momento dentro del área de relaciones laborales y dentro del área de relaciones laborales hay una etapa bastante digamos ingrata que tiene que ver con negociar salidas o acordar salidas o tener que comunicarle a alguien que deja su posición y me he encontrado muchas veces con esa situación donde el que está enfrente cree que es que es que es su trabajo que es su posición me he encontrado con digamos con situaciones donde la persona que está enfrente mío me dice le di mi vida a la organización y un poco el planteo es nuestra vida y este y esta idea de también de generar un tipo de equilibrio que tiene que ver también con la importancia que tiene el trabajo dentro de nuestra vida es muy importante pero no es lo único que tenemos y trabajar mucho la autoestima tiene que ver con eso trabajar mucho en la carrera de uno y comunicar lo que cada uno hace también tiene que ver mucho con eso entonces es un poco estas son un poco las actitudes que nosotros deberíamos tomar frente a este tipo de situación porque si el paradigma de continuar eternamente dentro de una compañía está roto nosotros tenemos que saber que dentro de la regla de juego está la posibilidad de no estar más en la posición en la que estamos y lo que tenemos que hacer es prepararnos nosotros para cuando eventualmente nos toque tomar la decisión o porque la tenemos que tomar nosotros o porque la toma otro y cómo vamos a enfrentar eso eso creo que lo que Fede decía y a nosotros hemos utilizado mucho en la organización los acompañamientos de Outplacement creo que es una herramienta muy muy que tiene mucha potencia digo porque de alguna manera cuando hablaba con una persona que había pasado por un proceso de estas características me contaba mirá en el Outplacement a mí me enseñaron a trabajar de buscar trabajo a hacerme una agenda a entender por dónde iba qué era lo que tenía que hacer cómo lo tenía que hacer y esto se puede trabajar en la búsqueda activa o se puede trabajar en cualquier momento entonces me parece que esas son cosas como para rescatar veo que hay muchos comentarios en el chat no sé Fede si pudiste leerlos estaba justamente ahora si se me escucha bien y se me escucha mejor genial vos hablabas cuando estabas hablando un poco de las publicaciones de LinkedIn o el perfil de cada uno de LinkedIn no es que si uno no publica en LinkedIn no es relevante para un Headhunter pero estoy 100% seguro que te voy a encontrar o te voy a visibilizar mucho más fácil y de una manera mucho más sencilla si eso es alguien que mantiene no solo un nivel de actividad alto sino que parte con contenido relevante y oportuno porque es una manera de diferenciarse del resto de los posibles candidatos para una búsqueda así que esa es un poco la respuesta que le quería dar si uno no publica no es que deja de ser relevante o que vamos a dejar de verlo para un Headhunter que es lo que hago todos los días desde hace 10 años sino que me va a ser mucho más fácil identificarte encontrarte y tener un posicionamiento de tu perfil José hay una pregunta sí ahí está haciendo una pregunta que es interesante desconozco el mercado laboral de otra en cuanto a costos de la TAM de otros países de la TAM pero la cuestión de la edad de la empleabilidad no pasa en Argentina al menos por una cuestión de costos no creo y en virtud de lo que estamos viviendo últimamente donde hay una disputa por un determinado tipo de talento que es feroz digo hay feroz lo digo porque me toca en la diaria tener que lidiar con tratar de encontrar un tipo de talento que es muy escaso en Argentina que tiene que ver principalmente con desarrolladores con perfiles de TI con perfiles de TI asociados al negocio con perfiles de data analítica con perfiles modernos muy buscados en el mercado y frente a los cuales hay muy poco con lo cual si yo trazase hoy una línea digo trazase una línea conceptual de costos no creo que esté pagando menos por una persona de 30 o 40 años si y eso no quita de que digamos de que con esto entonces solucionamos el problema de la empleabilidad creo que el problema de la empleabilidad de personas mayores de 50 años no pasa por una cuestión de costo pasa por una cuestión de las necesidades que están teniendo hoy las organizaciones los dolores que tienen las organizaciones y entender quiénes pueden ser las personas que más capacitadas están para poder resolver esos problemas me parece que el problema de la empleabilidad hoy de estas personas de 50 o 60 años pasa porque aprendimos cómo resolver los problemas pero hoy los problemas son otros entonces me parece que tiene que ver mucho más con lo que podemos hacer y lo que podemos desarrollar y las soluciones que podemos traer a los problemas que por una cuestión de costos digo esto y me meto en un tema que me parece que es clave que tiene que ver con el valor de la experiencia digo nosotros durante mucho tiempo a personas de determinada edad le pagábamos más o eran más difíciles de encontrar en el mercado porque de alguna manera lo que las empresas buscaban era la experiencia que esa persona tenía es decir la capacidad que había tenido de resolver problemas similares en el pasado entonces si yo tenía un determinado problema lo que buscaba era una persona de determinados años de experiencia para que resuelvas el problema de esa misma manera esto es decir tengo un problema médico me tengo que operar del corazón y prefiero que me opere un médico que tiene 20 30 años de trayectoria que ha operado a 250 personas por año del problema del corazón y no con un residente que es la primera vez que va a atender o probablemente opere un tipo de este problema entonces las empresas nos disputábamos mucho por la experiencia por esa habilidad de encontrar gente que había resuelto estos problemas con anterioridad ¿cuál es el problema actual? que los problemas que tenemos actualmente las organizaciones probablemente no lo hayamos tenido en el pasado entonces el valor específico de la experiencia pasa a un segundo plano entonces ahí vale mucho más una mente disruptiva una mente que no viene o una persona que no viene con preseteos previos de los problemas y entonces es más probable que una persona de 20 30 años consiga un tipo de respuesta más rápida más ágil y que se decúe más al tipo de problema que tengo entonces vuelta me parece que el problema no pasa por una cuestión de costos me parece que el problema de la empleabilidad para mayores de 50 años está pasando más por el valor específico que está teniendo la experiencia que es mucho menos del que tenía antes y la capacidad o adaptación o flexibilidad que tenemos nosotros como personas de mayores de 50 años para encontrar soluciones a los problemas actuales digo muchas veces nosotros nos encontramos con bueno yo esto ya lo resolví de esta manera entonces le aplico el manual porque yo ya sé cómo se resuelven estos problemas el tema es que hoy tengo problemas nuevos frente a los cuales el manual no me sirve gracias gracias Tincho y un poco para pensar en los factores que perjudican a la empleabilidad a lo largo que va pasando el tiempo si uno no fue formándose capacitándose y exponiéndose a nuevas opciones de aprendizaje como responsabilidad de uno mismo de salir de la zona de confort y exponerse a nuevas situaciones nuevos modelos de negocio nuevos contextos que lo desafíen uno va perdiendo esa posibilidad de ser más empleable y lo digo en el sentido de que a veces es responsabilidad de uno y acá te voy a meter Tincho en un tema que hemos discutido y sé que a veces podemos tener puntos en común o a veces podemos llegar a tener divergencias y creo que es lo rico del debate pero en donde a veces las empresas empiezan a dejar de tener en consideración para capacitaciones internas o para postular a una persona para invertir en su formación cuando se empiezan a atravesar los 50, 55, 60 años y están próximos al retiro entonces hay una cuota importante de responsabilidad de cada uno de nosotros para poder mantenernos empleables y recién leía la pregunta que hacía creo José Díaz que hablaba de la red de proveedores clientes compañeros universidades familias si funcionan y yo digo claro que funcionan y son súper importantes funcionan desde el punto de vista en el cual uno se tiene que animar que está a hablar y a comentarle a la gente a los más allegados incluso a la familia y a los amigos que está en un proceso de cambio porque quiere o porque puede o porque lo necesita pero sobre todo porque el día de mañana puede ser que lo pueda llegar a necesitar muy 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 seriamente para contar un caso extremo nos hemos encontrado mucha gente muchas veces con gente que a sus 50 55, 60 años resultan desvinculados a una empresa y lo que les pasa es que les da vergüenza comentarlo con la familia con los amigos o con su entorno más cercano y átenlo con lo que conversábamos recién de la autoestima o la confianza en uno mismo a la hora de salir a la cancha y buscar un nuevo trabajo entonces se van uniendo estos pequeños puntos y van van teniendo correlación de la responsabilidad de uno y ahora nos íbamos a meter un poco más seguro en lo que son la responsabilidad de lo que puede estar haciendo o no puede estar haciendo el universo corporativo o incluso el estado porque alguien hablaba de que tal vez a un joven profesional o a los más jóvenes les puedan pagar menos que a una persona más 50 55, 60 ahí tal vez empezamos a ver más incentivos incluso lo que sucede en Argentina muchas veces en los planes de jóvenes profesionales o las pasantías que se incentiva para que cierto sector de la población que son los jóvenes se empleen pero no encontramos muchos planes de incentivo por parte del estado para que las empresas se concienticen y empiecen a contratar a este público que obviamente agrega tanto valor en las organizaciones como cualquier otro entonces eso es un tema de experiencia pero también es poner arriba de la mesa y conversar ahora y abrir también el juego con todos ustedes a ver qué están viendo desde sus países qué están viendo desde sus organizaciones qué están haciendo tanto con los colaboradores que están internamente trabajando como las posibles contrataciones que pudiesen llegar a venir el día de mañana acá un poco tratábamos de ilustrar un programa que está teniendo Unilever que habla de contratar a personas de más de 60 años con el contexto actual y la generalidad que tal vez no es tan lineal como esta actividad que está teniendo Unilever nosotros hemos invitado además de a Martín amablemente se sumó y participa de esta charla hemos invitado a muchas compañías a hablar de este tema y no fue el tema más amable del cual todos quisieron participar entonces es un tema sobre el cual hay que poner las cartas arriba de la mesa y poder conversarlo abiertamente José Martín tiene su opinión al respecto Sí, a ver lo primero que digo es ahí veo Juan Pablo que dice en Chile con 42 años ya te encuentran viejo para buscar trabajo y es un problema porque yo el lunes cumplí 43 entonces digo wow es un problema que tenemos todos y en esto es a ver la primer parte a lo mejor nos pusimos a hacer foco en en tratar de encontrar lo que cada uno puede hacer porque me parece que está bueno salir de la posición de víctima y empezar a entender qué es lo que uno puede mejorar para o qué es lo que tiene el alcance de la mano que a veces no es tan difícil de hacer para mejorar su condición de empleabilidad pero sin lugar a dudas que esto también se trata de una cuestión donde las empresas y quienes toman tienen su responsabilidad frente a esto digamos y cuando hablamos de esto decimos bueno cuántas cuántas compañías hay que están mirando a este universo de gente cuántas compañías hay digo porque supongamos que todo lo que dijimos en la primera parte de la charla cada una de estas personas más 50 lo cumplen digo han cambiado su forma de pensar se muestran de una manera distinta se muestran más proclive han sido o han comunicado de manera con impacto están dentro de las redes sociales activas o sea se han capacitado en nuevas en nuevas tecnologías manejan las apps sin ningún tipo de problemas digo y a veces igual a pesar de hacer todo eso las oportunidades no llegan entonces digo que acá hay una gran responsabilidad de parte de las compañías en entender de que todavía la gente con una población de más 50 tienen mucho para aportar en su vida laboral y esta es una reflexión pienso nosotros venimos trabajando mucho creo que en toda Latinoamérica se trabaja mucho en lo que tiene que ver con trabajo inclusivo y entender las minorías y ver de qué manera nosotros somos una oportunidad o como empresas generamos oportunidades de trabajo para determinadas minorías y los más 50 no dejan de ser una minoría una minoría importante en cantidad y es una minoría a la cual tenemos que mirar entonces cuando hablamos de trabajo inclusivo no solamente tenemos que pensar en la inclusión de género no solamente tenemos que pensar en la inclusión por orientación sexual no solamente tenemos que pensar en la inclusión por materias de raza no solamente por inclusión en materia de religión también también se da mucho en Latinoamérica una discriminación a determinados sectores por el rango etario y es algo que tenemos la responsabilidad como organizaciones de avanzar y de hacerlo de una manera distinta nosotros no tenemos y Federico me preguntaba bueno fantástico a mí me parece bien y me preguntaba ¿qué hacen ustedes? y la verdad que le dije mira nosotros todavía hacemos muy poco por esto pero es algo que tenemos en mente esto porque nosotros trabajamos mucho con este universo de gente del más 50 y te diría del más 60 porque somos un banco que paga jubilados entonces nosotros conocemos muy bien a nuestro cliente y en el marco de conocer muy bien a nuestro cliente y en base también a nuestro modelo de negocio además hemos trabajado venimos trabajando hace mucho tiempo con programas de inclusión financiera para gente que tiene más 50 o más 60 principalmente con clientes nuestros de tercera edad como le decimos nosotros porque básicamente al pagar jubilaciones gran parte de nuestros clientes forman parte de este universo de gente y la verdad que uno se encuentra en Argentina una mujer con 60 años y con la esperanza de vida que ha ido en Argentina es una mujer que probablemente y a un hombre de 65 que son las edades jubilatorias y probablemente tenga por delante todavía 20 años de vida activa y vida activa en la cual todavía siente ganas de seguir aportando valor entonces el gran llamamiento es digamos cada uno de nosotros y en el rol que tiene dentro de la sociedad es asumir la responsabilidad que tiene no podemos esto de pasárselo solamente como responsabilidad a los más 50 y decirle ustedes se tienen que capacitar y tienen que estar en mejor condiciones para ser empleables nos damos vuelta y nosotros como organizaciones tenemos que mirar para adentro y decir también nosotros tenemos la obligación de seguir manteniendo esto porque de alguna manera es la única forma en la cual podemos asegurar de que esta gente siga activa en la sociedad pensemos que en Argentina una resolución de no hace mucho tiempo dispuso que si bien le da jubilatorias a los 60 y a los 65 años el empleador no puede intimarlo iniciar el trámite jubilatorio hasta los 70 con lo cual si fuese decisión de un empleado continuar su vida laboral digo la vida laboral se puede extender hasta los 70 años sin embargo cuando uno va a ver la distribución etaria que hay en las principales compañías de la Argentina o las principales organizaciones de la Argentina rara vez se encuentre a una persona de más 60 trabajando dentro de la organización entonces es de alguna manera un espacio en el cual nosotros que tenemos determinadas posiciones y que determinados lugares y que podemos tomar decisiones con respecto a esto tenemos que ver al más 50 como una minoría para atender creo que todavía tienen mucho para aportar y creo que si bien la experiencia puede no servir para resolver problemas actuales la experiencia todavía tiene un valor que es el valor de haber transitado determinadas situaciones problemáticas y creo que frente a situaciones de crisis como las que estamos viviendo en Latinoamérica en general nosotros en Argentina vivimos en una crisis constante y eso nos ha preparado y nos ha puesto el cuero duro como decimos nosotros frente a situaciones difíciles pero creo que la experiencia en gran medida sirve para templar para templar el ánimo de las personas y en gran medida si hay algo que la experiencia todavía siga aportando tiene que ver con eso con la calma para tomar decisiones en momentos que son difíciles ahí van llegando preguntas y no quiero dejar a nadie afuera mientras seguimos charlando y compartiendo un poco de lo que habíamos preparado alguien que como Rafael nos dice que tiene muchas entrevistas avanzando avanza la entrevista con fluidez y cuando le preguntan la edad parece que todo se desploma parece que en Chile también la edad juega muy y pesa mucho al momento de buscar trabajo José nos dice que fue desvinculado después de 14 años y hoy tiene 50 bueno en Chile con 42 años ya te encuentran viejo y un poco para ir metiéndonos en lo que viene me parece alguien decía que la edad mayor que la edad mayor es relevante si dejamos que sea relevante ahí vamos un poco a tratar de ir englobando algunas ideas del mindset este que hablaba Martín y creo que es un poco el punto de vista de lo más valioso que podemos llegar a tener para rescatar hoy obviamente si se pretende aumentar la edad de la jubilación el Estado las empresas el sector privado tiene que hacer una inversión o pensar en construir ese cambio juntos no es algo que vaya a suceder y hay responsabilidad tanto del contexto como de uno mismo si opinamos del conocimiento tácito de la persona si hablamos de la experiencia obviamente es experiencia que no solo vale por el conocimiento de cómo alguien enfrenta un problema conocido sino de lo que más se valora hoy es cómo uno construye una solución con un equipo ante un problema no conocido ante la diversidad y el ritmo con el que van cambiando los contextos y las dinámicas del mercado en Colombia te descartan cuando eres mayor de 50 años en Chile a los 35 si eres viejo bueno cada vez van cayendo más entonces tal vez el título de la charla que viene más por los 50 debería empezar a tratar de otro tema si ya a los 35 años no podemos trabajar me imagino que es un problema que no vamos a querer patear hacia tan adelante bueno y siguen llegando realmente creo que es un tema que trae mucho para conversar vamos siguiendo un poco con cómo mantener relevante que es un poco lo que lo que estábamos charlando a lo largo de todo este proceso iba saliendo tanto de ustedes como de Martín y algunas ideas que íbamos teniendo pero creo que por lo menos para mí mantenerse capacitado y el mostrarnos activos y vigentes es una de las cosas más valiosas yo puedo entrevistar a alguien de 35 o 40 años que lo veo sin iniciativa lo veo sin actitud lo veo sin interés sin curiosidad sin ganas de seguir adelante sin ganas de tener nuevos desafíos y puedo entrevistar a una persona de 55 años que parece que se va a comer la cancha y tiene 40 años por delante de trabajo y me pasa todos los días de encontrarme con ese dos tipos de perfiles totalmente distintos en definitiva yo muchas veces recibo currículums o en realidad todos los días recibo leo currículums en los cuales a veces la edad no está la edad aparece hoy cada uno puede armar el currículum como quiere con foto sin foto más largo más corto habrá mejores o peores maneras el momento de la verdad es el momento del cara a cara y no solo prepararse para la entrevista ni tener una actitud positiva sino poder plasmar que esa actitud sea transparente y sea honesta porque es el resultado un mindset que uno tiene para encarar el día a día el laboral y cómo quiere construir su futuro entonces no es solo un parecer sino que tiene que ver con un tratar de ser que tiene que ver con también el autoconocimiento la confianza los egos de autoprocepción esto que hablábamos de pedir ayuda a los demás para que nos ayuden a vernos a nosotros mismos y es algo que todavía reconozco más en en la gente de mayor edad en el público más sin cuenta que más reticente a escuchar la opinión de otros y nos quedamos a veces mucho más en el suponer de que me están discriminando por la edad y en realidad tal vez no tenía algún conocimiento puntual o alguna actitud o alguna cosa puntual es eso de poner arriba de la mesa un montón de cosas que por lo menos acá en Argentina a veces se dejan de charlar por no confrontar y son cosas que se pueden preguntar se pueden conversar amablemente veo que van llegando más preguntas no sé Tincho si vas teniendo tiempo para leerlas a lo mejor voy levantando algunas que me parece que son interesantes alguien que planteaba si el emprendimiento puede ser un plan B y por supuesto que sí que el emprendimiento siempre un emprendimiento personal puede ser un plan B lo que sucede es que probablemente me parece que hay otra vez un problema de mindset y principalmente porque probablemente el más 50 o gran parte de los más 50 hayan sido preparados de fábrica con la idea de formar parte de una corporación trabajar en una corporación retirarse de una corporación y donde el emprendimiento muchas veces requiere de un tipo de vértigo frente al cual es difícil apalancarse y esto pensándolo en por ejemplo yo trabajo tengo un montón de responsabilidades pero a fin de mes mi sueldo está independientemente de lo que pase con la organización y muchas veces en el emprendimiento eso no pasa y con respecto a las escuelas de negocio que también estaba aparte de la pregunta que debería haber escuelas de negocios preparadas para hacer esto digo nosotros tenemos la experiencia con Federico de haber estado en una escuela de negocios donde el 50% de las personas que estaban dentro del panel de gente que se estaba formando tenía emprendimientos digo nosotros tenemos la experiencia de haber pasado por una escuela de negocios donde el mix entre emprendimiento y corporación es muy grande donde además es una escuela de negocios que tiene no solamente el MBA con ese tipo de mix sino que tiene otro tipo de espacios en los cuales se habla y se trata mucho lo que tiene que ver con el emprender y eso es independientemente de la edad que uno tenga con lo cual no tengo dudas que el emprendimiento puede ser un plan B lo que digo es que también va a requerir de algo de lo que estábamos hablando nosotros que tiene que ver con un cambio de mindset y eso es muy importante y sin lugar a dudas la primera parte y con respecto a otras preguntas que fueron viniendo la primera charla la primera parte de esta charla nosotros tratamos de enfocarnos en entender qué es lo que nosotros podemos hacer o sea salirnos de la posición de víctima y entender qué es lo que podemos hacer pero también es cierto que requiere de voluntades y requiere de decisiones que tenemos que tomar quienes tenemos a cargo responsabilidades en las organizaciones para tomar este tipo de gente ahí me desmuteo para estar a tono con la pandemia resignificar la experiencia es algo que veíamos como conclusión muy importante de la preparación que habíamos tenido con Martín para este encuentro de que la experiencia no solo signifique encontrar un problema conocido y tener una solución conocida sino tratar de tener ese mindset de que lo que buscan hoy las compañías es gente que tenga experiencia o no pero que esté pensando en que hoy tenemos cada vez en la sociedad y en las empresas problemas nuevos constantemente entonces tener esa resiliencia esa capacidad de innovar o de encontrar soluciones nuevas a problemas nuevos es a lo que hoy muchos muchas muchas compañías están buscando entonces de vuelta es más un mindset es más una actitud siempre va a haber extremos y casos para conversar de a uno y charlar en una mesa redonda y bienvenidos a que continúen los contactos obviamente para seguir después de esta conversación con quien quiera y quien lo desee que van a tener todos nuestros datos pero siempre tener en cuenta en cuenta eso leía por ahí esto de salir de la zona de confort si nunca si nunca si nunca nos hemos animado a salir de la zona de confort es que nunca hemos estado frente a un desafío y cada día que elegimos quedarnos cómodos es un día más que el día de mañana vamos a estar expuestos a un nivel de incomodidad mayor entonces hay que transitar ese camino y estar preparados para eso en varios procesos más rechazados por estar sobrecalificados otros han tenido en cuenta la preparación pero me excluyen por preferir a alguien menos calificado hay que entender también y siempre a ver si tenemos la certeza de que han elegido a alguien menos calificado posiblemente es una empresa que la forma es en la cual uno no querría estar trabajando si están trabajando contratando gente menos calificada posiblemente me lo plantearía en DNA contratan personas mayores de 50 años hemos tenido colaboradores de más de 50 años incluso colaboradores externos hoy en día no sabría confirmarte lo fehacientemente yo no tendría ningún problema en contratar gente con más de 50 años siempre que la actitud esté alineada con lo que nosotros buscamos el conocimiento la capacidad y demás no es un filtro que nosotros le pongamos a cada una de nuestras búsquedas internamente déjame contestarlo a mí de mi parte que lo voy a hacer con algo bastante digamos ejemplificativo yo formo parte de digamos todos mis pares son los gerentes responsables de cada área del banco y soy el más joven con 44 años soy el más joven y lo otro que tengo para decir es que más del 70% de esas posiciones se renovaron en los últimos 3 o 4 años en el banco con lo cual la respuesta es que nosotros seguimos tomando gente de edad de más de 50 de más de 40 porque entendemos que en definitiva tiene que ver mucho más con lo que me puede aportar y la posición que digamos la posición mental que uno ocupa frente a un determinado desafío nosotros estamos llevando adelante una transformación digital esto significa que probablemente los puestos de trabajo que nosotros teníamos hasta hace 4 o 5 años los estamos los pateamos literalmente los pateamos y estamos con posiciones totalmente distintas aplicando metodologías ágiles y demás uno de los principales responsables de eso es el gerente de TI y el gerente de TI tiene más de 50 años sin embargo vos te pones a hablar y parece un pibe de 20 hablando de esto entonces de hecho digamos no digo que no sea un problema ojo no digo que en la Argentina que la gente de más 50 no tenga problemas pero sin lugar a dudas que entre lo que podemos hacer nosotros como individuos más 50 con una actitud distinta más una posición de algunas empresas o de la gran mayoría de las empresas de que donde la edad no sea un issue sino que por el contrario sea algo más para ver en el currículum creo que en gran medida gran parte del problema lo vamos a poder empezar a resolver no creo que sea una solución para todo el mundo pero creo que es parte de lo que podemos empezar a resolver siguen llegando preguntas y vamos si quieren empezando a cerrar un poco también y acá ya hagamos un un ping pong de ideas y seguimos leyendo ¿no? tengo 21 años saber de qué maneras las empresas pueden mantener una integración intergeneracional hoy hay muchas maneras en las cuales se puede hacer un vínculo entre los jóvenes de 21 años y aquellos que están en sus más 50 existe el reverse coaching por ejemplo igual un joven de 21 años le puede enseñar nuevas tecnologías a alguien que de repente no está tan habituado y alguien que tiene más experiencia en el sector automovilístico le puede enseñar a un joven de 21 años cuáles son las tendencias del sector cómo se ha venido trabajando y hacia dónde va el mercado entonces hay muchos puntos de interacción incluso cosas que hoy se hacen en las compañías aquí le puedo enviar mi CV bueno después ahora les dejo si quieren por acá también mi mail ningún problema creo que sale mucho el tema de la respuesta de que está sobrecalificado yo voy a hacer un mea culpa con esto haciéndome cargo de algo que no es mío pero creo que es de las organizaciones desgraciadamente las organizaciones en general no son muy friendly en la manera de manejar sus búsquedas y la comunicación que tienen con los candidatos y muchas veces es un latiguillo es una excusa muy utilizada la de la sobrecalificación para el puesto es una manera de que vos no te sientas mal o aparentemente que no te sientas mal decirte que en realidad había una persona mejor calificada o que el perfil daba mejor o que estaba mejor que uno yo habitualmente en este tipo de cuestiones y puntualmente frente al pedido de feedback porque muchas veces gente que pasa por la experiencia de haber participado de una búsqueda lo pide que creo que me parece que es lo más sano de todo es dame feedback de cómo estuve no me cuentes tanto por si estaba o no estaba calificado cómo me viste en la entrevista qué cosas porque entiendo que no fui elegido para esto pero me gustaría mejorar porque si continúo en todas las entrevistas haciendo lo mismo evidentemente algún problema hay algo que no estoy haciendo bien y necesito aprenderlo entonces me parece que mucho de esto tiene que ver con excusas que dan las organizaciones para no hacerse cargo de una respuesta que a lo mejor del otro lado puede sonar no muy políticamente correcta en lo personal prefiero un tipo de respuesta más clara y más transparente decir que había una persona con mejor mejor calificación que encontré alguien que me sale más barato o en su caso que digamos que no no dabas por el perfil por esto por aquello por lo otro o porque en la entrevista vi o detecté algo que no me gustó y te lo digo porque me parece que está bueno que vos lo puedas mejorar para la próxima pero reitero me parece que la de la sobrecalificación es una excusa que habitualmente usan las organizaciones para generar un relato que del otro lado no se sienta tan digamos tan malo es una salida es una salida fácil muchas veces y es una salida elegante también porque uno puede decirle a alguien que tiene muchas competencias así que supera las requeridas por el puesto pero no hay que tener miedo a preguntar y repreguntar y a tratar de entender y el mea culpa que haces vos Martín también lo hago yo porque muchas veces en los procesos de selección tampoco las compañías nos dan toda la información a la hora de dar feedback respecto de un candidato de cómo performó la entrevista o si pudo explicarse de la mejor manera entonces entre que quedamos atrapados y no buscamos tampoco la respuesta pero el llamado también a que sean conscientes de que es un proceso de selección y también a ser valientes al aceptar un no y a tratar de identificar estas pequeñas oportunidades de mejora que todos sin duda absolutamente todos las tenemos independientemente de la edad se puede tener oportunidad de mejora a los 20 se puede tener oportunidad de mejora a los 50 55 60 habiendo sido gerente general de una compañía director gerente jefe o analista o el cargo que a ustedes se les pueda llegar a ocurrir en ese sentido el feedback de una entrevista como decía Martín es una herramienta muy poderosa para el aprendizaje y sobre todo de transparencia porque uno después empieza a suponer que me dejaron afuera por o contrataron a otro por y se empiezan a ver yo siempre digo que todo lo que son suposiciones son teorías tal vez alejadas de la realidad entonces mientras más suposiciones tengo empiezo a construir un relato que puede ser o no cierto entonces siempre tratar de tener la verdad sobre la mesa y con ella trabajar de la manera más transparente las charlas serán enviadas al correo ahí está aclarando directamente el grupo de N.A. y toda la gente de nuestro equipo que también nos acompaña es una salida falsa porque mejor dar realimentación es sí es mucho mejor dar realimentación y oportunidad de aprendizaje para un candidato y no hay que tenerle miedo a ese momento siempre digo que es el momento duro en el cual atravesamos también tal vez una situación de conflicto o alguien que necesita y está desempleado obviamente necesita trabajar no solo por una necesidad económica sino por una necesidad propia de autoestima o de autovaloración o de autosuperación o de demostración de lo que uno quiera entonces desde el lado del empleador puede llegar a suponerse que uno le está haciendo un daño se le da un feedback negativo demasiado duro ya o demasiado duro entre comillas porque puede ser un no por algo que uno crea y que al otro le puede hacer mal pero ponerlo arriba de la mesa sin duda va a ser un aprendizaje entonces del lado de los participantes que estén escuchando no se animen no tengan miedo de dar ese feedback siempre hay una manera de dar un feedback duro pero amable y sincero y transparente estoy seguro que se lo va a valorar del otro lado y del lado de quien está buscando un trabajo también aprovechar para pedir un feedback es el momento de la verdad en el cual pueden suceder muchas cosas espectaculares cerrando a tiempo y nada agradeciendo de vuelta a Martín por haber sido parte de esta nueva edición de Ruta Laboral en una charla que sin duda nos convoca a reflexionar un poco qué estamos haciendo de cara al futuro qué hemos hecho con nuestra carrera laboral animarnos a preguntar a nuestro entorno a nuestro contexto a pedir feedback a buscar ese aprendizaje de ahora en adelante podemos esperar que el Estado podemos esperar que las empresas hagan un montón de cosas pero sin dudas tiene que empezar por uno mismo y tiene que ser por lo menos un pequeño paso no tiene que ser una reconstrucción total y completa de nuestro perfil sino animarnos a empezar a mirar un poquito más adentro y consultar con nuestro entorno muchas gracias a todos los que han participado Tincho te paso el micrófono y ya nos vamos despidiendo Gracias a todos por estar ahí digamos un poco la idea de la charla que creo que estuvo buena porque hubo un idea de vuelta interesante por supuesto como dije al principio no teníamos las respuestas y la solución para este problema pero sí es al menos poner el problema sobre la mesa y entender qué es lo que podemos hacer con eso un montón de cosas que tienen que ver con la posibilidad de operar el problema la solución del problema a veces es consecuencia es multicausal y a veces es consecuencia de distintas cosas bueno lo que tenemos que tratar de hacer es entender qué es lo que está a mano nuestra qué es lo que nosotros podemos hacer cuáles son las palancas que podemos accionar para que el problema al menos sea distinto y me parece lo que sería bueno es que se lleven parte de esta charla se lleven parte de eso porque nosotros también nos la llevamos yo me llevo de esta charla la idea era poder llevarme algo de esta charla y lo que digo es la charla lo que me llevo de esta charla es la reflexión acerca de la responsabilidad que me ocupa a mí o que nos ocupa a nosotros dentro de la sociedad como dadores de trabajo por decirlo de alguna manera y la responsabilidad que tenemos frente a este universo de gente que todavía tiene mucho para aportar a las organizaciones en general gracias a todos por estar muchas gracias Martín bueno y muchas gracias a todos esperamos seguir viéndolos y tienen todos nuestros contactos para seguir conversando en el futuro un saludo para todos un saludo para todos Gracias por ver el video.